¿Qué están anunciando aquí en Buenos Aires? En esta conferencia de prensa, no sé si la comunidad taianesa está presentando esta conferencia porque la comunidad taianesa quiere dar su idea, expresar su idea sobre este tema de participación de Taiwán en la Organización Mundial de Salud, que es la asamblea, que tendrá lugar el día 20 a 28 de mayo, próximo. Este mes, pero todavía no hemos recibido invitación para esta asamblea por esa tercera vez. En los últimos dos años no fuimos invitados a esta conferencia, esta asamblea. Por eso la comunidad taianesa quiere trabajar conjuntamente con los médicos. Hay muchos médicos taianeses también, de segunda generación que viven acá. También quiere apoyar a su patria, Taiwán, conjuntamente con los amigos médicos argentinos para apoyar esta causa, que es la participación de Taiwán en la asamblea de OMS. ¿Por qué cree que no fue invitado a la asamblea? Por la interferencia política de otro gigante, que no quiere que Taiwán sea presente en estos organismos internacionales. Motivo muy sencillo, fue una interferencia política. No por la cuestión de la salud o técnica, sino por la cosa política. ¿Qué le puede aportar Taiwán a la salud mundial? Mucho, mucho, en cuanto a materiales médicos, capacitaciones y la asistencia técnica, médica, eso siempre, en muchos sentidos. Taiwán está trabajando por esto, está haciendo. Y queremos contribuir más al mundo entero. Gracias, embajador. Bueno, muchas gracias.